¿Qué es la Thermoplast? La Thermoplast cuenta con una gama de productos muy amplia, la cual tenemos todo lo que es comederos para las primeras etapas del lechón, comederos para madres, comederos para engordes, después todo lo que es jaula para maternidad, jaula para gestación, silos y líneas de automatizaciones de comida. Bueno, nos permite eso, trabajar con pequeños productores, con grandes, medianos, porque nuestra gama es muy amplia, la variedad es muy grande de productos y se adaptan a cualquier tipo de productor. Cualquier productor teniendo una obra civil, luego nos contrata a nosotros para todo lo que sea el equipamiento de esa obra. Bueno, lo que vemos en esta muestra es que por ahí el pequeño productor ha tenido que optar por agruparse, hemos visto muchas agrupaciones de productores, lo cual consolida lo que es sitio 1 y sitio 2, todo lo que es madres, tanto sea como gestación y maternidad, en un campo y después distribuyen esos lechones en la cantidad de productores. Eso le permite optimizar un poco la producción, bajar costos en lo que es compra de insumos, eso lo vimos en este último tiempo, porque el pequeño productor por ahí con todos estos cambios es uno de los más golpeados en el sector, el que más sufrió por ahí toda esta adaptación, porque son grandes inversiones, lo cual hoy no hay acceso a créditos, y bueno, la salida un poco es que se hayan agrupado, lo han entendido, y bueno, ya tenemos varias cotizaciones y varios proyectos de eso, el mediano productor está invirtiendo, hay mucha expectativa de exportación de carne porcina, eso hace a que se anime un poco el productor a invertir, y bueno, estamos bien, estamos trabajando, la empresa se encuentra en Amtron, y trabajando, la verdad que no nos podemos quejar, un sector que nos ha dado un crecimiento muy notable, y nos ha permitido desarrollar muchas cosas, así que la verdad que estamos muy conformes con el sector. Nuestra empresa cuenta con todas las líneas de tarjetas del agro, también tenemos una financiación propia, hoy no es muy amplia, sabemos toda la situación que está atravesando el país, y tipo de cambio, y todo eso, pero bueno, con valores estamos trabajando hasta 60 días, y bueno, y después nos adaptamos a cualquier negocio en especial, todo es charlable, tenemos un contacto muy directo con el productor, y también contamos con una red de distribuidores que están a lo largo y ancho de todo el país, ellos trabajan de la misma manera, como trabaja la empresa, así que eso nos permite, por ahí, ser un poco, digamos, más directo, y llegarle al productor en cada punto del país, también contamos con transporte propio, sin costo de flete de mercadería también, así que estamos dando beneficios para que el productor pueda lograr tener la mercadería a un costo accesible y en tiempo y forma.